Así que gracias y espero que la pasé bien, que es un lindo recuerdo. Acá somos así, viste. Esto es como el patio de casa, ¿no? Nada más que es más grande y con gente que por ahí uno no conoce, pero comparte por lo menos. A ver qué encontramos por ahí. Lo que pasa es que yo vine con la banda mía, pero empaquetada. Porque no entrábamos todos en el auto, entonces la metí en una cajita, después fueron. Es así esto. Dice que había un partido de fútbol en la selva y dice que están jugando los animales contra los insectos. Esto es para rellenar. Los animales contra los insectos. Y se arranca el partido. Lleva la pelota a la cucaracha, se la pasa al grillo, el grillo se la pasa a la langosta, se la saca al caballo. El caballo se la pasa a la jirafa. Arremétetelo como viene, se la quita al grillo nuevamente. El grillo se la pasa. Viene el elefante, ¡pum! La pisó a la hormiga. Y viene y dice, tarjeta roja del elefante. Dice, ¿por qué me echa? ¿Y cómo la va a pisar así a la hormiga? ¿Y para qué empuja? Ella dice. Bueno, este es Salones. Buenas, ya yo. A ver, sí. Sí, ¿qué es eso? Esperá que me pongan los lentes. ¿Otro? A ver. Dice que la madre agarra y le dice a los dos hijos, estaba el de cuatro y el de tres años. Dice, acompáñenme al hospital. Que papá está trabajando, hasta la noche no viene, no lo deja solo acá. Bueno, mamá. Dice, bueno, llegaron al hospital. El doctor se dice, ¿quién sigue? Yo, dice. ¿Se quedan acá sentaditos? No, se muevan, ¿eh? Bueno, mamá, ti, ti. Pasa la señora. Estaba sentada, esperaba, se aburrían como son los chicos. Los chicos son como las criaturas, ¿no? Y agarra y dice, empezaron a caminar y por ahí, miran así, en una ventana, están todos los recién nacidos, en la incubadora, en la cunita. Mirá cuántos nenes, tícilos, cuántos nenitos. Seguieron caminando, miran así por otra ventana, están todos los viejitos. Mirá el abelo, tílo, abelito, ahí. Miran por otra ventana, una sala de parto era. Ah, mierda. Y dice que estaban los doctores, el ginecólogo, los testas, ayudando. Y estaba la parturieta ahí, obvio, como la griega. Y dice que miraban. Y dice que justo el partero saca el gurisito así de la pata y ¡pa, pa, pa! Lo caga chingos en el culo. Y el bebé, ¡guá, guá, guá! Y dice el de cuatro o el de tres años, ¿viste cómo le pegó el doctor al nene? Y también donde se había metido, dice. ¡Bravo, ya, yo! Es lo que hay, ¿eh? Claro, canto, cuento, cuento. Cuando empieza a cantar, dice, contate otro, contate otro. A ver, para ver.